¡Hola amigos! ¡Buenos días! Un día más, un vlog más. Oigan, pues déjenme les platico. Es domingo, bien temprano. Bueno, para mí. Son las nueve y media. Me ando alistando mi sex porque voy a ir con Quique a su restaurante. Hacerle promoción. Hacerle un poquillo de promomixes. Y pues nada, me ando alistando para ir allá. Me quedo bien choco el delineador. Voy un poquillo tarde, amigas. Así es que déjenme, nada más quería grabarles esto y ahora sí déjenme. Me maquillo a placer. Y ahorita les grabo. Friends, ya voy caminando, ya salí de la casa. Pues miren, se logró un arreglo más o menos. ¿Por qué? Así que ustedes digan qué ganas de arreglar muy temprano, pues no. Pero bueno, no está haciendo frío, pero me puse este suetercito a ver si no me da calor. No es porque al rato va a estar el calorón, pero calorón, amigas. Pero bueno, ahorita por ejemplo aquí sí hay aire son poquito. Entonces voy bien, pero no es igual rato va a ser, ¿no? Entonces, bueno, es genial. Y es como, yo creo que apenas va saliendo el camión del jardín. Entonces voy a muy buena hora. Siento que ahora se me alucinó siempre. Ando con ese sentimiento de algo me faltó. Pero bueno, ahorita a ver qué pasa. Déjenme caminame exces, déjenme pago una bocillita y ya ahorita les grabo. Pero como es domingo, para irme a Colinas va a ser domingo porque no hay muchos camiones. No, ese camión pasa cada 20 mil horas. A lo mejor voy a tener que agarrar Odidi. Pues ahorita a ver qué pasa. Está checo. Friends, pues ya llegué hasta acá, ¿tú? Son las 10 y media. Y hay gente, eso quiere decir que a lo mejor sí va a pasar el ratito. Veamos. Friends, pues miren, yo sigo aquí. Y las horas, no sé qué, han empezado como 20 minutos. Pero no pasa la ruta, es que es domingo. Entonces, pues ya pedí Didi. A ver qué pasa, misis. Porque ya tengo hambre también. Ya se me juntó el lavado con el planchado. Entonces, pues van a ver qué pasa, misis. Ahorita les grabo. Ho, ho. Gracias. 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 ¿Cómo se llama? Ay. No me veo. Disculpen. Eh. Porque ayer mi mamá quebró su pastilla. No. El que recorta las pastillas. La cosita con la que recorta las pastillas. Entonces voy a llegar a comprarle. Voy a ver si en la Guadalajara venden. Ojalá que sí. Porque. Porque sí. Ella tiene que cortarle sus pastillitas y ayer lo quebró. Es que las de Metformina están bien grandotas. Pero bueno. Bueno. Eso voy a hacer amixes. Porque ahorita. Pues también hay camión. Va a llegar como hasta las 4. Sí. Llega a las 4. Entonces. Pues tengo todavía como 40 minutillos. Para. Para ir a buscar eso. Dije. Pues me voy a Walmart. Entonces no sé si ir hasta Walmart. O si. Pues mejor ir aquí para ya no gastar en. En ruta. Pero bueno. Este. Este. Y luego ya se me va a acabar la pila. Estoy bien aguitada por eso. Espero que me dure. Así es que ya. No voy a grabar muchas mixas. Pero bueno. Eso es lo que ando haciendo. Friends. Ya estoy muy echada a la cama. Tomándome una. Una Vicky Chamoy. Saludcita de la buena. Friends. 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 Me. Puse a arreglarme las sueñas. Pero nada más me. Quedé a la mitad. Y esta no me las arreglé. Y. Ya no. Ya no traigo ganas. Traigo sueño. Luego ya me dio como cruda. En fin. Entonces. No mixas. Se cancela. Se cancela. Se cancela. Pego un tiradero. Ay no. Que horror. Pero ya no traigo ganas de hacer. Absolutamente nada. Así es que. Se me van a apagar los celulares. Así es que. Pues ya mixas. Fue un día. Pues. Más o menos. Es que miren. Yo no soy una. Morning person. Entonces. Me cuesta mucho levantarme temprano. Y luego el sábado. No dormí absolutamente nada mixas. Pues se imaginarán como ando. Pero bueno. Pero bueno. Hoy ya no encuentro mi cargador. Qué onda. Mmm. Así es que pues. Ya me voy a despedir. Amixes. No sé qué tanto dura el video. La verdad. No me hice mucho. Pero bueno. Mmm. Pues nada. Gracias. Gracias por acompañarme. Mmm. En un blogcito más. Espero estén muy bien. Muchas gracias por todo su apoyo. No me voy a cansar de. De decirlo. Y pues nada. Nos vemos. En el próximo video. Bye.